David Broncano no se corta lo más mínimo al hablar de Ana Rosa tras criticar su fichaje en TVE. David Broncano no se cortó al preguntar a Marina Rivers por su experiencia trabajando con Ana Rosa Quintana durante su visita a la revuelta. La revuelta recibió este lunes a Marina Rivers como su gran segunda invitada de la noche para repasar su experiencia en MasterChef Celebrity. Sin embargo, nada más sentarse en el sofá, David Broncano arrancó la entrevista por otros derroteros, preguntándole directamente por su experiencia en tardear. Y la influence no se cortó en bromear con la visita del genense al espacio de Ana Rosa Quintana, tras las acusaciones que la periodista lanzó sobre su fichaje en TVE. Hay gente que me saca 40 años, entonces hay mucha diversidad, comenzó explicando la estrella de TikTok sobre su experiencia en el talent culinario de la una. Y es que, según dejó entrever por su reacción al presentador, no ha congeniado del todo bien con algunos de sus compañeros. Ay Dios mío que ha habido movidas otra vez, lamentó el de Jaén temiendo una nueva polémica sobre el ambiente en las grabaciones del concurso. A ver, es que estamos todos un poco tarados. Pero me han tratado súper bien la verdad, he aprendido a cocinar, aclaró Marina Rivers mientras David Broncano insistía. Que no te fuercen ahí en Masterchef Marina, comentaba entre risas el humorista. No fue hasta más tarde cuando el conductor de la revuelta se interesó por el estado actual de su invitada en los espacios de Mediaset España donde colabora. ¿Sigues con Ana Rosa? Preguntó con Sorna el presentador. No, le queda poco, aseguró entre risas del público la invitada. Fue entonces cuando metió en un apuro al comunicador con su oferta. ¿No te ha hecho todavía el conjuro? No. Te lo va a hacer, ¿eh? Le queda poco. Te va a hacer el conjuro. Te lo va a hacer. ¿Y qué, y qué, qué tal? Muy bien. Siempre tengo curiosidad por cómo es allí en la casa de Ana Rosa. Pues vente un día, a la mesa, a charlotear. Yo voy, pero es que por las mañanas tengo jaleo, explicó el humorista para excursarse. Cabe recordar que Ana Rosa Quintana ha sido muy crítica con el genense desde su llegada a TVE, asegurando en repetidas ocasiones que su fichaje se fraguó en la Moncloa. Pero la invitada de la revuelta no dudó en insistir. No pasa nada, es por las tardes, espetaba Rivers, dejando descolocado al presentador. Ahora es por las tardes. ¿Ar? Ar. Ar dejó las mañanas. Por la tarde, Ar. Sí. Tardear, se llama ahora. Se llama tardear. Claro. Nos queda mucho por aprender, eh, Ricardo. Estamos muy lejos, eh. Sí. Vuestro nombre tampoco es mucho mejor, eso hay que mejorarlo, espetó Marina Rivers en un intento de defender a su jefa. Teníamos otros, la resonancia, ya se puede contar, teníamos, la residencia, sin, ese, pero la oficina de marcas nos dijo que si éramos tontos, confesó el humorista mientras su invitada sugería, la residencia, como nuevo nombre. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para no perderte más vídeos como este, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!